Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch. Esta vez nos mudaremos a una isla desierta paradisiaca y conviviremos con vecinos que harán muy agradable nuestra estancia en la isla. Dentro de la caja tenemos el cartucho con el juego y esta contraportada. Con la reserva del juego me han regalado este set de pegatinas y el número 1 del manga. Y eso es todo, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.